Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedazas y con lo demás Corre y no vuelva Los canales esta noche la cambiamos un poquito más suave Buenos amigos los que vamos a tener en esta noche Primero agradecer como siempre A la gente de Sala Forum que nos abre sus puertas Pero también al Pepe Otra vez toda la semana Hemos estado en el 19.40 pero hoy como que lo pasó para acá Porque si no no entramos todos Y lo más chido, Noche de Soul Out Muchísima gente que ya reventó Sala Forum, todavía un poquito allá afuera Y Ed Maverick, el estelar de esta noche Que ya nos regala 5 minutos para toda la familia Pues bienvenido primero A Cholula No, Puebla ya es conocido pero Cholula, Cholula por primera vez Y yo creo que con una grata sorpresa Con este recibimiento por parte de la banda No, si No, se ve o sea Desde el principio con la respuesta esta super chida Y pues la neta No hay como describir todo lo que esta pasando Esta muy, esta raro Porque todo pasa muy rápido Pero, pero esta chido A final de cuentas Se siente mucho el cariño de la gente Y pues nada No hay como agradecer todo ese Entonces el **** Está muy chido Ay, güey Que felicidad De verte nuevo Tus camiones Pensar Ay, güey Que felicidad De verte nuevo Tus pecados Contar Ay, que me pongo a pensar Que por fin estamos Nosotros Tú y yo Al final del día Digo, como se toma una noche Como la de hoy Digo, en el sentido de Tú lo acabas de decir De repente las cosas Vienen sucediendo muy rápido En las presentaciones anteriores En la ciudad de Puebla Habías tenido una respuesta Yo creo que increíble O sea, 400, 300 personas Pero hoy es un soldado De 600, de 500 personas Y al final del día También Yo creo que este nervio Si lo pierdes, dedícate a otra cosa Pero también es Cómo reaccionará la gente Tanto nueva Porque esas 300 Son las que trajeron Y esos 300 Que ya conocían tu trabajo Efectivamente Eso es lo chido Creo que también Del éxito Por así decirlo Porque pues tampoco Es que esté en la cima Me falta un chingo Por recorrer ¿Sí puede ser? Sí, sí Me falta un chingo Por recorrer Y pues más que nada Creo que a eso se debe De que La gente va O sea, bueno El proyecto como que se difunde Muy fácilmente Todos lo comparten Es algo que puedes compartir Muy fácilmente Es algo que tú te puedes Cientificar chido Y creo que ese es Como que El porqué De que La vez pasada Fueron 300 personas La segunda Fueron 500 Y ahora estamos aquí Con 600, 700 Entonces Es eso Ya dime si quieres Estar conmigo Si mejor No me voy Tus besos Dicen que tú Si me quieres Pero tú Hay una responsabilidad También en el escenario Por ejemplo Con lo que le estás diciendo A los chavos O simplemente es como La libertad De seguir haciendo Lo que a ti te gusta Al final del día Es eso Pero que tanta responsabilidad Hay por lo que está diciendo En este escucha Pues creo que Al estar ahí arriba Bueno yo En lo personal Siempre he tratado Como de siempre Hacer lo que yo quiero Siempre hacer lo que yo quiero Si quiero hacer algo Lo hago Si no quiero hacer No lo hago Si arriba quiero Tirarle dedo a alguien Pues lo voy a hacer Si no hay manera Si no hay porqué hacerlo Pues no lo voy a hacer Este Pero ahora que vienen Que hay más gente Que hay más maneras De pensar alrededor Uno tiene que cuidar Su manera De que la gente lo ve Y eso está Eso está muy feo La verdad Pero pues es algo Con lo que se tiene que lidiar Día con día Pero si Es eso Siempre Creo que no hay Creo que si hay como Una responsabilidad De lo que estás haciendo Allá arriba Porque si Porque hay gente viéndote Y hay veces Que también tu Tu público Es de cierta manera Mentes Que son menores Tienen una edad Tal Y se dejan influenciar Por esas cosas Entonces creo que también Pues si Correcto Hay una responsabilidad De estando allá arriba Como bebé Caigo Pero si Redondito En tu trampa Amor Y ya Dime Si tú Me quieres Por favor Y he sufrido Y me he empedado Tanto Por tu amor Y aparte Cómo mantenerlos Al final del día Hoy hablamos Que en esta industria Tan desechable Y me refiero a que Pasas de un sencillo Cada ocho días A un EP A un disco completo El chavo El menor de edad Que hoy te viene a ver Es el que te va a seguir Comprando durante unos 10, 15 años Entonces al final del día También es renovar a ellos Pero también a los que Vienen atrás de ellos Exacto Y aparte lo chido De que el público Tiene sus pros y sus contras Pero la ventaja Es de que pues Es más bonito que ese público Va a crecer conmigo Eso está súper súper cool La persona que ahorita Tiene 16 El año que viene Tiene 17 Pero ya en unos dos años Ya entra a los lugares Que son para mayores Y ya tiene otra manera De pensar Y así yo también Ahorita compuse canciones Sobre Las canciones que ahorita Tengo son como De los 16 años Las compuse como De los 16 años Cuando está en la prepa Y era como Pues los problemas típicos De un adolescente De preparatoria Pero ahorita ¿Qué está pasando? Ya tengo otra vida realmente Entonces ahorita Que estoy componiendo Cosas un poco más Como más Densas de alguna manera Más Más Que siguen siendo reales Ajá Un poco más reales realmente Entonces Eso ayuda mucho En que por ejemplo Si tengo seguidores Que son menores O algo así Se quedan como de Este güey ya no compone Sobre niñas Ya no compone Sobre amor Es hora compone Sobre que Está valiendo completa Todos los días Y ya no sabe Qué hacer Sí sobre esa realidad A la vez de la puerta Ajá Vamos de la mano Y es lo que te quería preguntar Digo Has soltado un par de sencillos Conocemos el material también Pero cómo viene esta parte de trabajo Hablando de grabaciones A lo mejor en este Primer semestre del año Al final Digo también Como arrancamos el año En un ser la gira Precisamente con dromedarios Que ahorita todavía Les quedan bastantes fechas Hay que estar checando Redes sociales Para que sepan Las siguientes presentaciones Pero al final En este tiempo Yo quisiera pensar Que tendrás algún Tiempo de composición Y estas compañeras En la misma carretera Te da para muchas cosas Y la con Diego Arriba de la camioneta Pues yo creo que más Sí Pues no me empurro Ahorita realmente Ahorita lo que quiero Es seguir dándole promoción Al álbum que ya tengo Pero Pues sí A fin de cuentas Cuando sale Sale Y no trato como De enfocarme Nada más en eso O sea Simplemente se me ocurre Y va Chido Lo compongo Eso es lo chido Todo es orgánico Realmente No es como que me siente Y voy a componer Y si no me sale Y lloro O sea No Simplemente ya lo dejo ahí Y si no sale Y pues sí Pero realmente Ahorita no estoy apresurado En eso Ahorita estoy más Enfocado En darle promoción A lo que ya tengo Que espero que Pues ahorita Mucha gente lo ha aceptado Pero espero que más gente Todavía sienta Lo que yo estoy Lo que yo estoy cantando Claro Y que al final El día creo también La base de lo que tú Estás haciendo También es muy sencillo Para que durante Todo el año Estás alimentando Con live sessions Alguna grabación Que de repente salió en vivo O sea Eso creo que también Es una parte genial De hecho eso está Súper chido Porque realmente Yo no tengo nada En mi canal O sea El proyecto como que Se difunde Por la gente La misma gente Sube videos Digamos Toco una Por si Pero toco una En vivo Nueva La gente la graba Y la sube completa Lo chido es que Se escucha a toda la gente Y pues no lo tienen en limpio Pero Este Pero pues es eso O sea El proyecto se alimenta A base del internet Y creo que ahorita ya Todos los proyectos se alimentan A base del internet Y eso está Y bueno Mira Digo Te tenemos que dejar El tiempo es un poquito rápido Te tienes que también Descansar Y ya preparar Y en un ratito Para el escenario Pero lo importante No como yo lo decía La gira de alguna forma Pues está arrancando Y para la gente Que nos vende en el interior ¿No? ¿Dónde los lleva la gira? Al menos creo que Todavía es como mes y medio Si no estoy mal ¿No? Ajá Algo así Apenas llevamos Tres fechas Tres fechas Que pues se han pasado rápido Realmente Bueno bueno Redes sociales Para que la gente Estén pendiente De tanto Las fechas Como obviamente Todos los lanzamientos Que se puedan dar O no se puedan dar En el año Ok Este Pues mis usuarios De Por ejemplo Mi usuario de Instagram Es Twitter es Y en Facebook Como es Maverick En Tumblr Como es Maverick En Xvideos También me pueden encontrar De hecho No se por qué Me pueden encontrar Un video De una canción La pueden encontrar ahí Este Y pues nada Olvídense del contenido Échenle nada más Este Ahora jalar Maverick ahí Yo te sirvo Como un hombro Para llorar No hay pedo No mi aguito Tú sabes Lo que pienso No creo estar En la frienzo Muchas veces Le empiezo a hablar Hermano Te quiero decir Mucho el tiempo De entrada Pero es un mensaje Para toda la gente Que pues Ahorita lo decimos Esta noche Te vino a ver Te vino a acompañar También a dromedarios Pero al final Pues digo Esta respuesta Creo que para ti También fue sorprendente ¿No? Sí Y al final de cuentas Pues el show No es mío El show es de todos ellos Ellos al final de cuentas Ellos son los que van a corear Ellos son los que Los que a fin de cuentas Ellos ya sienten Ellos son los que van a sentir Yo vengo ya Nomás a presentarlo La angustura de tu cintura Lo oscuro de tus ojos negros La anchura de tus labios rojos Y como se ve tu cuerpo Con la lluvia Oh Oh En verdad Mucho éxito Gracias por el tiempo No le cambien Ed Maverick Aquí en la sala Así que vamos con él Al escenario Todas nos faltan Dromedarios Y mucha música Esta noche Desde Chelula No le cambien La lluvia Alimenta nuestro ser No le cambien No le cambien No le cambien Gracias por ver el video Gracias por ver el video